Orden y Patria Y el sacrificio, somos emblema, carabineros de la nación Si el mal acecha, la paz del nido, por la inocencia secóvico Vamos sin miedo tras el bandido, somos del débil, el protector Nuestra bandera flamea el viento, como un heraldo de bienestar Nuestros carines son el acento, con que sus dianas cantan la paz Otros la vida gocen en calma, disfruten ellos dicha y solaz Nosotros vamos tras de la palma, y el sacrificio nos brindará Duerme tranquila, niña inocente Sin preocuparme del bandolero Que por tu sueño, dulce y sonriente Vela tu amante carabineros Duerme en los temas, la sombra oscura Que allá en el valle es un templo Nosotros somos, sol que es locura Carabineros que la no son Porque en los temas, la sombra oscura Que allá en el valle es un templo Nosotros somos, sol que es locura Carabineros de la nación